¿Qué puede ser? Tiene que ser algo completamente nuevo. Algo que nadie haya probado. ¿Y tú no? ¿No vas a ir al restaurante? No. Me voy a dedicar todo el fin de semana a crear un plato que sirva como emblema para el Francescas. ¿Estás bien? Sí, no. Es que... El baño me ha dado... Me ha dado una alergia terrible. Qué valiente. Yo ni me atrevo a entrar. No, y no entres tampoco. Intenté arreglarlo, pero no... No pude. Ya vi a un cafetero. En un ratito van a ir a arreglarlo. Igual no pienso pasar por ahí. Cualquier cosa, le pido al baño a la señora Lady Mackenzie. ¿Se acuerda que está bien? ¿Ya te vas a la pastilla? Ahorita voy a comprar. Ay, mira. Debe ser mi taxi. Bueno, ya nos vemos. Suerte en tu visión. Gracias. ¡Ay, sí! ¡Macarena! Ay, perdón. ¿Es en serio? Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días Ay, joven. Es que usted es bien cómodo. Todo esto lo quiere fácil. ¡Julie! Es la verdad, pues. Te pones tan pesada cuando me criticas. Aló, Catalina. ¿Qué pasa? Estoy segura que el joven Cris no es feliz con ese cejón antipática. Hola, Yuli. Tía, ¿estás tomando coñac como la señora Francesca? Ay, no, no, no. Es un juguito de manzana que me preparó giro. Ah, ¿necesitas que te ayuden en algo? No, venía a verte un ratito. Andas estudiando todo el tiempo y últimamente conversamos tan poco. Es cierto, tía. Me olvidé de contarte. Estoy pidiendo mi instituto para que me den media beca el próximo ciclo. ¿Seguro que te la dan? Es lo que me dijo la directora por mis buenas notas. Pero de todas maneras te voy a llamar para hacerte unas preguntitas. Esa comidita japonesa se me ha quedado en el diente. Hubiera sido mucho mejor que Charo preparara su chaufa. Ay, qué rico el chaufa de Charo. ¡Giro! ¡Giro! Seguro que está ocupado. Hubiera sido mejor que se quede Peter también. Un solo mayordomo para esta casa es muy poco. Y encima se sienta en la mesa con nosotros descuidando sus obligaciones. ¿Por qué son así? ¡Giro! ¡Giro! ¡Ay, Charito-san! ¿Qué necesitando? ¡Giro! No sé cómo funciona la bañera. ¡Oh, no problema! ¡Táichobu! ¡Giro encargando! Gracias. 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 No, no, no. Mejor me apare un rato porque si no me quedo jatazo. Ese debe ser el libro que estás usando para la tesis. A ver. Creo que ya desactivé todas las trampas. Sí. Este es el que viene al final de la carrera. No, no, no. Mejor no. Seguro es una carta del sonsonazo de Remo. Probablemente sea otra cosa, ¿no? Tal vez es su lista de deseos. O solamente algo que yo puedo darle. No, ¿qué va a ser? Mejor me pongo a hacer otra cosa. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! Increíble, muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como los cometas. No hay en el mundo nadie como los cometas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No sé cuánto más puedo aguantar. No, pero no hay forma que yo vaya a ese baño. Pero no. Aguanta. Aguanta. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no puedo! ¡Se me sale! ¡Se me sale! ¡Ay, no, no! ¡No llego a la casa de Lidia McKenzie! ¡Ah! ¡Se me sale! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡El de arriba no! ¡No! ¡El de arriba no! 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 ¡Ay, no puedo más! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Qué delicia está esto! ¡No! ¡Coqui! ¿Sí? ¡Ven, mi amor! ¡Bien! ¡Bien! Necesito papel. Acá hay. Sí, lo guardó, lo guardó, ¡sí! ¡Bien! Bien, 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 bien. ¡Alecia! Oye, tú, ¿qué haces en mi cuarto? Te dije que no... Espera, no te muevas, ya vengo. ¡Quédate ahí! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Cómo se usa esta cosa? ¿Era verdad? Hola, Cata. ¿El castigo de ese tonto concurso era verdad? Si no íbamos a comer algo. No puedo, Cata, se darían cuenta. ¿Quién? El viejito. Mira, justo está ahí, vigilándome. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pesado! Sí, bueno, pero es lo que me tocó. Bueno, si quieres que te diga algo positivo, eres el bodeguero más churro que he visto. ¿Jugamos al bodeguero y a la clienta? Cata, tengo que trabajar. Ya pues, please, solo va a ser un toque y no hay nadie. Ya está bien. Hello, hello. Señor bodeguero, good morning, buenos días. Buenos días. ¿Me podrías dar masa para panqueques? Cata, eso no venden acá. Ay, no sé, entonces dame papas. Un shampoo, ¿qué tal? Ok, nice. Ahí tiene su shampoo, señorita. Nice, thank you. Ahora acérquese para pagarle. Eh, yo también quiero esto. Y te voy a pagar igual como te pagó la señorita. ¿Qué? Dios mío. Ha sido la experiencia más tóxica de toda mi vida. Un segundo más y me desmayaba. ¿Por qué no habré usado el baño de abajo? Alesi, ¿estás bien? Oye, tú, dime qué es en mi cuarto. Te dije que no entraras. Eh, nada, entré para ayudar a Giro a mover la cama y limpiar mejor. Eh, oye, tienes buenos libros de administración, ¿ah? No toques mis cosas, te lo prohíbo. Ah, pero tal vez algún día me lo prestes. No, 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 te lo voy a prestar y sal de mi cuarto inmediatamente. Oye, tú no me das órdenes. Ahora vas a ver, ya vas a ver, ¿ah? Vas a ver. No, 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 no puedes entrar. Estén las cláusulas. Bueno, las cláusulas también están que no cojan mis cosas. No, eso no está. No importa, igual no lo hagas. Ya, está bien, no los voy a coger. Ay, no te creo. Ah, eso es asunto tuyo. Es que le voy a poner llave en mi cuarto. Sí, señorita Lecia, ¿alguna cosita? Félix Arda, no estoy ocupada. Le recuerdo que ningún Maldini Montalbán puede ingresar a ese recinto. Pero es que Lodge está metido su cico donde no bebe. Señorita Lecia, si sigue con esa actitud, voy a tener que informarle a su papá y a doña Francesca. Ya va. No, Félix, pero es que le he dicho cien veces que no se metió mi padre. Son las reglas y las reglas son para cumplir la señaleta. Félix, por favor, no, ya, Félix, Félix, está bien, está bien, está bien. Llegame tranquila, no soporto que te metas en mi vida.